William Barr ha autorizado a los fiscales federales en todo el país a perseguir acusaciones sustanciales de irregularidades en la votación antes de que se certifiquen las elecciones presidenciales de 2020 a pesar de la poca evidencia de fraude. Francisco Fajardo, cuéntanos, buenas tardes. ¿Qué tal? Felicidad, muy buenas tardes. El presidente Trump ha dejado en claro que no será una transición sencilla y que peleará antes de dejar la Casa Blanca. Vamos a ver estos tuits que ha publicado el presidente durante la mañana como este donde asegura que va a ganar. No sabemos cómo, no sabemos dónde, pero es lo que publica el mandatario o este otro donde habla de lo que llama un abuso en el conteo masivo de boletas. Todo mientras ya tiene el respaldo del republicano más poderoso del Congreso, el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, quien asegura que el presidente tiene el 100% de derecho de perseguir estas presuntas denuncias de fraude electoral. Todo mientras el fiscal general William Barth ya dio luz verde para precisamente indagar sobre estas denuncias de las que aún no se tienen prueba. La directriz de William Barth también originó la renuncia del empleado de mayor jerarquía del Departamento de Justicia, Richard Pilger, que precisamente se encarga de supervisar este tipo de fraudes electorales. Felicidad, es lo que tengo desde Washington, D.C. De regreso.